¡Gracias! ¡Impresente! ¡Que no sepa la caposa! ¡Concha! ¡Masivo! ¡Bien! 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 ¡Bien No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ahora hay uno que lo hace siempre Ah, ya me acordé Edición en vivo aparte No hay pasivo, dale Soy feliz Ahora lo puedo ver Como lo odio a ese huevo Mi mamá se lo puedo ver Mira, mira Adentro Sí, Flor, gola Colón Sí, me contaron que es 5 Bien, bien Caminan Caminan Silencio Matar Silencio Continuarlo Bueno Trabajo Igual ¡Gol! ¡Bien, ¡Karo! ¡Gol! ¡Bien, ¡Karo! ¡Niko! ¡Niko! ¡Gol! ¡Bien Flor! 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 ¡Bien Flor!